Se dice que allá, en México, en un pueblo rodeado de bosques y cerros, existía un hombre que se hacía llamar Luis. Cada 1 y 2 de noviembre se burlaba de las personas que celebraban el Día de los Muertos y ponían ofrendas a sus familias. Un día, estas fechas se acercaban a México y dentro del pueblo fue elegido para ir a buscar leña. La gente del pueblo lo animó a ir, no sin antes advertirle que se cuidara y tratara con respeto a todo el que se encontrara en el camino. Partió y comenzó a escuchar a mucha gente que lo saludaba. Se encontró a una señora de sombrero sentada. Ella le saluda, pero esta vez Luis solo volteó a ver y decidió pasar de largo y no responder. Luis, al llegar al monte, empezó a talar y a recoger leña hasta que su bolsa quedara llena. Pero ya estaba anocheciendo. Bajó el monte y allí volvió a encontrar a la señora con sombrero. A lo que ella le dice, ¿por qué otros nos están dando y tú no? ¿Qué te hace creer que tú no debes hacer nada? Aparte de no celebrarnos, no nos respetas. Al terminar de decir esto, la señora desapareció, dejándolo solo. El hombre bajó corriendo lleno de miedo. Llegó a su pueblo. El hombre bajó, asustado, tiró la leña y corrió a su casa. Llegando a su casa, se encuentra con la mujer de sombrero, la cual enfurecida le dice, No te burles de las almas y no nos faltes el respeto. Al terminar de decirle eso, lo toma de la mano y se lo lleva. Así fue como nunca más se volvió a saber de él. Es por ello que cada 2 de noviembre, nadie olvida poner sus ofrendas y pagar sus respetos a los muertos.